y tokyo que te gustaría jugar a ti primero a ver ya te digo vamos a para ver que no salen te parece si vamos para allá vamos para allá bueno vale ya la mando una que el juez fue en mi canal a ver no recuerdo qué clase me gustaba y por qué tú no haces directo hoy voy a hacer directo más tarde a la noche insolation hay insolation así es y mañana voy a traer otro juego mañana quiero hacer tres directos mañana voy a ver si me alcanza el tiempo mañana guau si ya estamos en vivos ya estamos en vivo loquita sape para ver si llegan algunas loquitas tienen que llegar alguno tiene que llegar entonces tú eres de argentina pg yo soy de argentina así es qué clase vas a hacer me pones como exterminador me parece bueno no sé enciendó que yo de tiro olvídate si ahí me puse ahi arrancamos si creo que se unió alguien más creo que es un jugador random a veces te ponen bots creo no si te ponen bots pero por lo general los bots aparecen cuando inicias la partida no en donde estábamos recién no en la sala de espera chasse cuánto juegas a esto vi que tenés varios vídeos de un barceta te gustó mucho este juego por lo que veo si me ha gustado yo jugué el domingo dura como cuatro horas jugando cuatro no cuando qué vicio los juegos un rato así y podemos jugar después con oleadas y tiene otro modo modo la horda verdad modo horda claro se dan nueve mil puntos what the fuck nueve mil puntos zape quien lo que está ahora son bots esta que arrastro tengo ah con la 27 estoy muchas gracias peces por aceptar el lugar conmigo hoy no pasa nada amigo los domingos por lo general puede la semana difícil porque entre mis cosas viste y y hacer directos y eso se me complica si entonces tú cambiaste a fibra óptica yo tengo fibra óptica así es y para me agarró este cabeza de pija me agarró este puto gracias 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 pero están como loquitas están como loquitas así es no me gusta el m16 porque es de ráfaga si las de ráfaga son una mierda más con estos zombies what the fuck buenas hola lucas bienvenidos al directo gracias a todos los que están aquí aquí está mi amigo pez game acá estoy acá estoy yo estamos jugando un poquito aquí matando a estos zombies zombies pitudos zombies pitudos con la la muerta JORNY dispara en la pija así no se reproduce así no tienen hijos zombies a ver ehhh bueno ya vamos a iniciar la oleada uff prepárense prepárense los ojetes ¡Está listo! ¡No puedo salir! ¡Joder! ¡Me volvieron pija! ¡No pasa nada! ¡Hola Lucas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Thank you! ¡Ahí va uno! ¡What the fuck! ¡Oh dios mío! ¡Se ponen como loquitas! ¡Están como loquitas! ¡SAPE! ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Qué pijudo! ¡Así es! ¡Son zombies con una pija muerta igual! Pero anoche como que no entró... No entraron mucho al directo tuyo de... ...de Alien ¡Si! ¡Si es verdad! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Tal vez por el día! Y ayer que se te fue la luz fue varias veces Tres veces se me fue No, dos veces en realidad ¡Si! ¡Un garrón justo cuando estaba! ¡Jaja! ¡What the fuck! Eso dije yo, se tiene que ser el... ...el de la corporación haciéndose... ...una mano cambiada ahí ¡Si! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Pero acá suena el cortar seguido igual! ¡Ah! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Ahhh! 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 ¡Muere! ¡Mira mira! ¡En la chota le di! ¡En la chota! ¡Claro! ¡Yo no juego! ¡Mira! ¡Huevo izquierdo! ¡Huevo derecho! ¡Maldita el tanque macabre! ¡Puede los niños a la cama! ¡What the fuck! ¡Yes! 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 ¡A Resident Evil 7! ¡A Resident Evil 7! ¡Si! ¡Lo voy a traer! ¡Lo voy a jugar! ¡Más adelante! Ese yo lo estoy jugando y está muy 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 bueno Un juego muy pijudo, ¿no? ¡Si! ¡Está bueno! ¡Hay un viejo maniático ahí! ¡Te quiere garchar! ¡Te quiere garchar! ¡Te quiere coger! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y los viejos tienen esas tendencias homosexuales! ¡Ahí vienen! ¡Nadie tiene una cura! ¡Hay uno que quedó allá atrás! ¡Uff! ¡Lo vivieron pija! ¡Si! ¡Igual estoy ayudando! ¡Cuidado! ¡Tanque adentro! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Utpa! ¡Oh! ¡Pero esto es si tan agresivo! ¡What the fuck! ¡Ugh! ¡Jajajaja! ¡Mierda! ¿Cayeron los dos? ¡Si! ¡Pero no explota la mina que puse! ¡Pues esto es una mina! ¡Si! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no reventó! ¡No! ¡La otra vez que caí yo también había puesto minas! ¡No! ¡No! ¡Me reventaron! WTF Ahí vienen los pijudos ahí Ah, que están? Reventalos Están muertos, están muertos El alien te hizo mierda anoche El alien sí, pero me jodieron más los humanos Uff Que no es fácil, el alien no es enemigo, los sintéticos What the fuck man Sí, además está en difícil, yo lo puse en difícil A ti te gusta jugarlo así, cierto? Sí, me gustan los juegos que tienen dificultad copada, digamos, que son difíciles Que te rompan en los estés Igual hay juegos que me han superado, por ejemplo, Dark Souls 3 no lo terminé por la dificultad que tenía ya Me cansó y dije, no, se van a la concha a su madre y no lo jugué más Sí, ese juego de que es uno de los más difíciles, Dark Souls Sí, sí, no... Me estresaba tanto que ya está, dije, no puedo más O sea, estuve con un jefe, no final no era, pero era un jefe Y estuve como tres horas y no pude derrotarlo y ya, ahí me cansé y dije, se van a la mierda No juego nunca más esto De andar a la concha Claro, eso mismo La bronca que me dio ¿Quién me necesita, Cura? ¿Aquí hay botiquines? Yo necesito, ¿dónde hay? Aquí arriba Aquí hay uno ¿Cómo se marcan los sujetos? Me se me olvidó Con la T Acá lo vi igual Ok, a ver, me encantan los snipers Ok Uh, el snipers son buenísimas Ah, este está muy cómodo acá la concha de su madre encerrado mientras nosotros nos recagamos a tiros, eh Eso siempre le dio a este pendejo aquí adentro y nosotros aquí Peleando en unas pijas ¿Qué tal? Está trepando este Ahí vienen, ahí vienen ¡Granada! ¡Pum! A volar Mueren Mira como revientan Es buenísimo ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Uff! Lo estoy haciendo pedazos ¿Veis a dónde vende? Ahí vienen los ¡Pum! Hay uno con una bomba abajo ¡Abajo! Ya explotó. Se hizo pija. Se hizo pija, ¿no? Sí. Muera, muera. Zombies vergatarios de Jerusalén muera. Muere, muere, muere. Disparo en la chota. Hay muchos aquí. Hay muchos, hay muchos. Voy a atapar esto aquí. ¿Dónde estás, PG? Estoy acá. Uy, me he matado. Voy para allá, voy para allá. Sí, estoy con otros. Viene un grandote por aquí. Por abajo, por abajo. Este no muere, este no muere. Cuidado. Opa, estamos... Ah, poder. Ayuda. Ay. Ya voy, ya voy. En realidad... En realidad están muy difíciles ahí, eh. Yo odio esos grandotes. Sí, yo también. No me he matado. Uff. No me hicieron mierda. Jajajaja. What the fuck. Uy. Unos están viniendo por todos lados, eh. Un minuto. ¿Quién necesita cura? Eh... No sé, ahora sí. Yo necesito, pero otros más también. Vamos a ver. Alfa, nada se mueve. Esta pistola es re vergataria. Es buena esa. Es buena esa. No me llevo... Sí, sí. Dispara... Balas con espermatozoides pijudos. De Himalaya. Rompujetes. Sí, sí. Es muy buena. ¡Mierda! ¿Dónde están? Ok. He estado trancándolos. Uno está en el hospital y uno está en el consulado. Sí, qué bonito. Tú... Ahí trancados y nosotros aquí. Sí, jugando peli. Sí, sí. Un viejo pajero. Sí, sí. Un viejo pajero. Hacia abajo. Sí, yo estoy buscando... Aquí, voy a entrar por aquí. Vamos hacia arriba. Ah, cierto. Aquí están las... Cuidado con las metralladoras. Sí, cuidado con esas. Ahí las voy a hackear. Hackealas, hackealas. Listo. Aquí hay curación. A ver quién necesita... Uh, yo. Sí, está curación. Dame. Uh, gracias, gracias. Ahí viene el grande, viene el grande. Ahí le vamos. Vamos a romper el... A romper ojetes. Sape. El grande, el grande. Cuidado con el grandote. Cuidado con el grandote. Cuidado con el grandote. Muerto. Veo bueno, 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 bueno. Ay, desinfectación. Me tiró... Chele. Chele, ¿no? Descansamos para acá. Estamos totalmente expuestos. Vean todas estas ventajas abiertas. Sí, 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 sí. ¡Arriba! Enemigos, acá arriba. Creo que hay que subir para acá, pero no. Para acá arriba. Sí, acá abajo hay curación, eh. Ahí lo marque. Uh. ¿Qué pasó? Busca el maletín. Uno se mató solo. Qué pelotudo. Ok. Granada. Granada. Muy bien. Cojan granada. Munición. Ahí vienen los... Los pijudos. ¡Mueron! ¡Pum! A ver la... Hay que dejar que pasen. Sí, bueno. No están dando. Se huyó mis minas. Yo te cubro. Vale. Hay que buscar esto, ¿no? ¿A dónde esquí ahí? No, nada. What the fuck? Uff. No, no, no. El tóxico. No, mal ahí. Ay. Me echaron un pedo. Sí, así es. Ahora hice tipo de terror. Ah. Es que mis minas no funcionan tampoco. Blonde. No pude... No pude estar... Hoy... Alcance a escribir. Ok. Nos vamos... Otro evento. Ok, ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Me hicieron mierda, güey. Necesito medias. Ah, que voy para atrás. Creo que tenías este... No sé si hay un botiquín acá, me parece. ¿Un botiquín? No. No, no hay, no hay, no hay. No, no hay. Ya usaron todos. Uff. Hey, mejor estar quieto. Alfa, estoy burning through fuel here. Hurry up with those cases. Será por aquí? Creo que es por aquí. Oh, shit. Ah, sí. Es por allá. O es por acá? Hay personas que se cansa. Sí, se cansa. Ah, qué mierda. Uh, headshot. Aquí están... Como los quitas. Sape. Uh... Swapping out. Necesito... Curación... Rápido. Eso no vamos a controlar. Uh, shit. Qué verga. No hay. No hay más. Uff. Uy, están como los quitas. Dios. En la chota. Ahí está. Ok. Por ahí vienen. Hay un... Hay un... Hay un tóxico. What the fuck? Ay, no, 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 no. Uff. Yo estoy en la casa. Y voy a parar adentro ahora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Guau! Abajo estás. No, estoy arriba. Estoy arriba. Se lleno. ¡Guau! ¡Ahhh! ¿Caiste vos? Si Me están... me reanimaron ya ¡Ahora vamos! ¡Oh! ¡Reanimaron! ¡No, no! ¡Otra! ¡F***, man! ¡Wow! ¿Quién tiró eso? Me convertí en una loquita ¡Azosa, loquita ahora! ¡Ja, ja, ja! Es muy intenso jugarlo así ¿En qué nivel lo juegas siempre? Yo siempre lo juego en normal Como bien, eh ¡Ah, sí! La banda juega en difícil A mí me gusta... Un poquito más complicado ¿Todo está bueno o normal, eh? Sí, sí Sí ¿Qué sé yo? Me gusta cuando tiene una... Una cierta dificultad, ¿no? Qué sé yo Tampoco es muy exagerado Cuando ya es muy exagerado, no, no No está bueno Entramos, entramos, entramos ¡Entren, loquitas! ¡Ah! ¿Qué es lo que le pasa a tú? ¡Menics, tenemos el doble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta como loquita ¡Más bien! ¡Zapy! ¡Wow! ¡Alfa! ¡I have a visual on you! ¡I see you! ¡Ah! ¡The gate is locked! ¡Someone can it open! ¡I got it! ¡Buy me some time! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Wow! ¡WTF! ¡Esa ola! ¿Quién cachó? ¡Oh! ¡F***! ¡Carrad mía! ¡Vamos a cuidar esto acá! ¡Un tóxico! Sí, lo veo no tengo balas casi uff dios mio me hicieron mierda ahora si lo voy a hacer pija con esto quita sappy vamos ya tengo esto alguien usa la ballesta me parece un arma tan de mierda WTF mueran mueran pum pum WTF cual es la que tu dices peje la ballesta la sabes usar si yo si no yo tengo una aqui yo no me gusta la ballesta no me gusta la ballesta no 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 desinfectacion no tu caiste? uff si WTF WTF cuantos? como un minuto y pico no? si 37 segundos bueno son 37 fucking segundos terminamos ven como loquitas asi es esta escalando uno aca uff un toxico uff 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 llego el lechero llego el lechero llego el lechero acagao acagao estan como loquitas uff muero 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 el peje zape el peje zape el peje zape mas bien a ver ahi esta what? se me fall muero muero uff que bien por aca tomao jajajaja uff 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 se esta yendo toda la mierda no tampoco uff 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 vamos a perder la misión John Sawyer, ¿qué? ¿en serio? no, ya, estoy con pistola están como loquitas ahí va el gigante para allá me convirtí en loquitas ganamos ¿y ganamos? ¿cómo ganamos la misión? es que si uno se va yo creo que ganamos los otros si, ganamos victoria buena yo terminé en el suelo pero justo en donde había que estar para poder volar o sea, rey ojeta ganamos que objetardo estoy primero como asesino como mano amiga como rebanador lol explorador también nos hicieron pis ahí al final al final ¿cuánta gente hay en tu directo? solamente veo habían tres personas solamente dos hoy casi mente nadie entra bueno, bien, bien están re mamados seguro y puede ser, puede ser entonces, ¿en qué parte de la tierra que tú vives? buenos aires en la capital cerca del Congreso ok ¿vos de dónde sos? lol perdón ¿de dónde sos? yo soy de República Dominicana ah, ¿qué? ¿qué? ¿y qué onda ahí? ¿está todo peor ahí? ¿en qué sentido? todo en orden con el corona ¿qué onda ahí? jajaja eso está hecho mierda jajaja yo ya me había re olvidado de eso como mi vida prácticamente es una cuarentena permanente hace años o sea como me da un poco lo mismo tu casa ahí no sale de tu casa imagínate esto parece tercermundista tercer mundista tercer mundista y es como tú decías sobre para uno armarse una PC gaming mira hay que demasiado dinero sí, mucho sí, mucho hoy en día sí aquí es difícil no armarse una PC sí, sí, es complicado es complicado es decir que a mí se me ocurrió hacerlo en su momento y lo hice pero hoy en día no podría no hay suerte esa PC toda durante años si sí, yo me armé o sea, yo me armé en 2017 con la idea de que me dure hasta el 2030 con esa premisa me armé la computadora pero además tiene tiene que hacer la combinación 20 no sé si me va a durar tanto pero claro, sí cada uno va a hacer la combinación el el SSD y el disco de 1TB sí tendría mejor si a mí sí me daría mucho pero está caro acá muy caro eso ¿lo disco es sólido? eh sí acá está caro uuuh what the fuck what the fuck ah viejo pelotudo yo me imagino los M2 que son más caros todavía si si no sé cuánto estarán ahora hace mucho informo de de los componentes de PC sabe los M2 son los que van como en cruzado en el board dale si pero vale la pena y están buenísimos eso te sube el windows uff en segundos que tiene la carga que tiene la carga yo ah no, yo no tengo que verla eso necesito otra pistola oh my god sniper me encanta de fuego que buena que la sniper me gusta de tomar la sniper a mi me encanta mi arma favorita siempre ha sido el sniper si la sniper está buenísima en este juego es mueren 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 bueno ahí vienen las lojitas 50 segundos para la ola uff un tóxico el grande el grande uff uh listo uff perga jajaja wtf están como loquitas así es Hubo uno de tus suscriptores que se suscribió anoche, ¿ves? Ah, si El que se llama C ¿Qué edad tenes? ¿Qué edad tenes? 28 Ah, estás cerca de los 30 Si, somos casi boomers Si, verdad Y yo tengo 30 ya Vejetes ya somos Así es Muro, muuro, 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 muuro Loquitas Escuché a alguien por aquí Un toxico, cuidado Bien, bien, bien Hay gente por aquí Nooo Ayuda Gracias Me hicieron pija Mueron Mueron Viene más Si tú te descuidas te garchan Así es, acá hay que cuidarse Te garchan de inmediato Se va así funcionan mis minas, la puta madre Antes no WTF FG, ¿A qué hora te voy a comenzar tu directo? Tenía pensado tipo 8 8 y media Ah, 8 8 y media más o menos 8.30 Lo quería hacer más temprano Dentro de una hora y media más o menos Phoenix, ¿Estás ahí? Dentro de una hora, si Más o menos Ok No duraremos mucho aquí entonces Y una hora más voy a estar Una hora y diez minutos más Sí, eso es correcto Beats walking Este juego me gusta mucho Si, se nota, tienes muchos gameplays esto Escopeta ¿Quién tiene cura? Yo no tengo ¿Entonces tú vives solo ahí no? ¿Con tus gatos? Yo vivo con mis gatos Ok Ok ¿Tú tienes tu habitación preparada ahí? No entras ruidos ni nada Claro, sí, sí, sí Tengo mi habitación y... Acá no joden Muere, muere, muere Si tú quieres Si tú quieres los domingos podemos jugar este juego Si no hay problema Te aviso Hoy sí está libre Pero con el tema de la facultad y eso No sé si voy a poder siempre Si, será bueno Ponerme en contacto Por si acaso Si, si, ahí estábamos, hablábamos ¿Qué otros juegos tenés? Eh... Para online o offline Eh... Online Bueno Tengo este, Fortnite también Ah, ese Fortnite Si Fortnite, sí ¿Tú no lo juegas? Eh... Lo desinstalé hoy Porque me pesaba mucho No, lo juego muy poco Casi nunca Te matan de una vez ahí Si, te matan de una vez Te hacen pija Y como... Si Y... Y... Como no lo juego mucho Es un nivel muy alto Entonces me hace mierda Si, eh... Pasa que es por el nivel de la cuenta Claro, también Si tú eres de nivel mil y pico Te van a poner con gente así ¡Huxtenlo! ¡Moderan, hijos de... ¡Uhh! La verga What the fuck ¡Moran aquí oof everybody out oh my god Están como loquitas, dios mio Así es Más bien ¿Quién necesita cura? Eh, yo y otro más ¿Hay botiquines ahí? Sí, hay uno aquí adentro A ver, ¿quién cura? Un árbol A ver, ¿quién necesita? Etan necesita Ah no, Etan necesita ahí Oh, está muerto Etan, no sé qué onda No, no, está vivo Está aquí Lo mato Vamos A ver, el viejo tuvo que salir con nosotros A ver si es bueno pelear, eh, para que él sienta, ¿verdad? ¿Quién? El viejo este que estaba encerrado y nosotros matando zombies Ah, sí, sí, sí Ahora tuvo que salir Ahora tuvo que salir Igual es un pajero, si, vive siempre, siempre lo hace mierda, o sea Jejeje Me hicieron pija There is a tunnel through the rocks ahead Yes Yes, yes, yes Jejeje Así es I-iz Uh y esta parte Uuuf SQL addin Igual lo que viene después de acá es peor todavía Ufff Aquí nos van a hacer... Van a hacer pijaga Ahí viene, ahí viene una granadito para allá Pum Jajajaj Hicimos un shot ahí Yo agro Es tóxico, es tóxico Ahí lo veo, y al anote A un lechero Vienen Se viene lo bueno No Ah, pero mira, el viejo se queda aquí atrás y nosotros peleando Es un viejo de mierda ese Es un viejo de mierda ese Pum... ¿Puede que alguien te ayude? No Vamos a ir No 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 Creo que tengo que cambiar de clase ¿Cuáles son las clases que hay aquí en este juego? Tienes pistolero, rebanador Ah, exterminador Y no recuerdo, hay unas partes más Hay una clase nueva, que tiene un dron de hecho Peje, te mando saludos y agradecerle a él Dale, le mando otro saludo Al loquito No, es mujer A ver Ah, bueno, le mando un saludo a la loquita, entonces Vamos a aclarar Cambiar clase ¿Cuál es la mejor clase? No sé, cada uno tiene lo suyo A médico está bueno Voy a poner pistolero ¿Pistolero? Me parece Ok, pistolero Yo no, o sea, yo no le doy mucha mente a eso Yo deseando dar el plomo para allá Claro, pero cada uno tiene una habilidad especial Como poner minas O curar al equipo a distancia Cosas así raras Yo he visto mucho disparando como con algo Que te da como, no sé, energía Claro, da energía Y te mejora las balas Te ponen balas plateadas O algo así Se llama que Que son mejores Quiero cambiar el aspecto ¿Hay habilidad de que tú la compras también con los puntos? No, eso solamente mejoras la El arma y todo eso Ajá, por ejemplo, el pistolero tengo mucha ya abierto Claro, el pistolero sí Podés mejorar toda la clase de pistolero Podés mejorar Y podés mejorar las armas también Ok Tengo que ir mejorando todo eso Para que me lo desbloquen Tengo que usar el modo, ¿verdad? Eh, no Tienes que ir a personalizar y clase Y ahí tenés personal, clase, armas Las dos principales Eso, bueno, gracias Ok No, nunca personalizaste No, no tenés que personalizar eso sí o sí Porque ahí vas agarrando características Mejor salud y todo Ah, sí Tengo que ponerle un poquito más de atención ahí No, sí Porque si no tu personaje no tiene No tiene prácticamente habilidades Ah, sí Por eso que me hacen pija a veces Claro, es por eso que caes tantas veces Al piso Compárate con la cola Claro, ¿ves eso? Te gusta estar arrodillado, qué sé yo Estamos todos listos, casi mente Le faltas vos Falta que vos pongas listo No, yo estoy listo Ah, sí, no me parece listo hoy Iniciando a la partida Dos jugadores Tres jugadores estén listos, dice aquí Cada dos jugadores de tres están listos Yo, a mí se me ve listo, sí Está en verde No me sale como la opción de darle a listo No me sale como la opción de darle a listo ¿Cómo que no? Sale así como bloqueado sale Qué raro Qué raro Sí, está raro eso Qué raro Sí Ahora esperemos un ratito Un jugador de tres listos Iniciando a la partida, dice Ahí se fue uno Se fue una loquita Sape Pensé que tú ibas a ir directo de este juego ahora hoy Eh, no No, ahora estoy con otros juegos Por ahí más adelante va a ir directo de vuelta Ah, ok Puedo decirle que hice un hito de este juego Era para sacarme las ganas Porque tenía ganas de jugarlo Y por eso dice A ver Vamos a Y el San Andréa no Tiene, te da error Me da error ahora con el OBS de nuevo Pero fue porque yo estuve Ahora vamos a cambiar Vamos a Tokio Sape Porque me puse a ver las diferentes resoluciones y la cagué Y en un momento dado ya no me la agarró más Pero por andar jodiendo Así que lo que quiero que tengo que hacer Es instalar el juego o verlo instalar Tal vez con eso funciona No, no se borra la partida No, eso es lo que estoy pensando Si no voy a copiar el side game Lo voy a copiar por las dudas Pero creo que no Creo que no Si no pongo a borrar todos los componentes de archivo Creo que no Porque yo creo que se guarda en el mismo juego Creo yo O en documento No se Claro, si Si no lo voy a Voy a sacar el side game Si, o busca un video En Youtube A ver Si O sea, listo Listo? Ahí estamos listos Ya está Y este juego yo lo agarré cuando estaba gratis Ah si? Si Yo lo compré el día que salió Tiene mucha manija y lo compré directamente Uhhh Cuanto te costó más o menos? No recuerdo Como... No me hubiera salido tan caro Como 30 dólares Igual si es que es caro Pero... Uhhh 30 dólares Si, pero cuando tenés trabajo Y ganás bien Te chupa un huevo Ahora no tengo laburo Pero en su momento Me chupaba un huevo Ah, no vale pija Como dicen Claro, si Uy Y lo bueno que tú tienes Un buen internet Hay cuatro personas En el directo A ver, a ver Gracias, gracias A todos los que están dejando su link Turutu Ahí en la descripción está El link del canal De mi amigo Peje Game El cual Él hace directo Bueno, los domingos no Verdad De luna a sábado Lol De luna a sábado Que tú haces directo Peje No te escuché nada Que sea de luna a sábado Que tú haces directo De luna a sábado Si, igual si no jugaba Si no jugaba con vos Iba a mirar una película O hacer algún directo Igual lo voy a hacer Igual Después de acá Mira, aquí hay un suscriptor tuyo Oh, por estar jugando Un Detail No me acordaba Que harían directo Ustedes dos Ahora ¿Quién te escribió? Es C Sucriptor tuyo C, que trolazo Si, si, si Sucriptor mío Ah, trolazo viejo Si ¿Estás seguro que si los loquitas Saben que tú estás aquí Coge para acá Si, es que no, no avisé yo Ahí vienen los monos Galazos en la pija Chotas muertas Uy, estamos hacia la pija Están como loquitas Siempre por detrás Así es Uy Quita Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Un tiro en la chota Así es ¿Qué the fuck? Seguro se va a avisarle Eh, el pez está aquí Que avisen, si quiere Muere, muere, muere Muere, muere Bueno, yo hoy quiero descansar un poco de la cámara ¿Viste? Que voy a estar Un toque más Tranqui Esa luz no te molesta La luz que tú usas para iluminar tu cuarto No, no, no me molesta Uy, la concha viene, su madre La luz no te molesta a veces No, pocas veces me ha molestado Realmente No, porque la tengo bien ubicada Dentro de todo No, porque a veces le da unos doles de cabeza Quita Sí, a veces te secan mucho los ojos Si las tenés muy cerca Yo te recomendaría que siempre tenga una botella de agua o algo ahí Sí, sí, solo cuando hago directo me pongo algo para tomar Hay uno con bomba Sí, ya lo maté Un toxico Muere, 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 muere Muere el otro Cuidado 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 El lechero, el lechero El lechero El lechero Ya murió Ahí va, ahí va, murió Ahí va, ahí va, murió Aquí hay granada y munición P.G. Ah, shit, shit, aquí lo agarro Uff Aquí, aquí, aquí Aquí hay granada, P.G. Aquí hay granada, P.G. Eh Sí, tengo una granada cerca mío Se me bajaron la vida Granada No me movimos sin tu protección Granada es para el que quiera Ah, no la cogiste Ya tengo Nada más recoger El muesli, hola, como estas muesli Bienvenido Cuando Se no ha vuelto a comentar Se fue Oh, what the fuck Shit, no Te garcharon ahí, eh Uff Me hicieron pico ¿Te gustó, popomero? Muy bien Muy bien sin vaselina Muy bien sin vaselina Pero nada Tengan eso El camión se mueve solo Sí ¿Alguien no se ha conocido? No No se ha conocido Uff Se te ha hanchado un pedo aquí Ja, sí Zape 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 lo quita Allá viene, vamos dale, pegue cuidado con el grande, el grande, uff, pero qué en la calle, qué es lo que está pasando, no, es de la bomba, sí, corre, acérdame, uuuh, no, no, muy bien, gracias a dios, gracias, para que que mata, salvar el autobús, vamos, vamos, siga, todos están deslizados, necesito, uff, es esto, uuuh, arruin el puro en el lugar, no me siento demasiado bien, bueno, necesito cura, si no me van a hacer M, ¿Quién tiene medias? acá hay, eh, el abuso de mapa, ok, gracias, ahí vienen, ahí viene el cuidado con el tóxico, oh, la puta madre, vamos a explotarlo, esos son los mierda, mh, mira, pum, me ayudará, están como los kitas, así es, sabe, hay un gran dato por aquí, ah, pero no muere, Vamos a coger bala Ahí vienen, ahí vienen los chotos Vamos a poner esta ¿Después están los jugados en modo horda? ¿Te parece? Sí Los puedes disparar, digo, eh Los disparamos Sí, pero en modo normal, pues, el caso Jajajaja Bueno, dale, pongo... Che, escoltemos la mierda esta porque no avanza Hay que intentar al... No, espérenme, tengo que hacer esto Dale, 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 yo disparo Ahí, ahí, ahí Todo listo Todo, todo perfecto Todo perfecto, loquita No detiene cura Me van a hacer mierda Ahí vienen, ahí vienen WTF Uff Mira como vuelan El grande, el grande Uff, yo me quito de aquí Uff En la chota, en la chota Ahí murió Jajajaja Murió, murió, murió En la chota le disparé al grandote Más bien loquita Más bien loquita Uff 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 Me van a encarchar, eh Me van a encarchar, eh WTF Listo Listo Más bien loco Más bien loco Vamos, múvete Camioneta Vamos No lo sé Esto es todo No lo sé No he matado nada antes de hoy Técnicamente Ya fueron muertos Me encanta hacer eso Más bien loco Más bien loco Alerauta Es hecho Lo voy a dar ه Se quedó de atrás No, pero este Este Es el autobus Más lento Que yo he visto Wow Boom Pff Uff 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 Ay Me gustó que no se mara Y yo tambien Si que si me toparon o soy muerto Es grande, es grande Si, ahi lo veo Quítate, quítate Ah, hay que agarrar Comandante, esto es checkpoint 6 Tengo que estar corriendo atrás Tengo que estar corriendo a través de la aproximación final El pirámide se fallece No puedo esperar para que... Comandante Señor Tengo que tener cuatro personas en este bus Los gates Weston estén en demanda y tomando una reunión Y los que están llegando a la puerta No puedo respirar Comandante, esto es team 4 Vamos a cubrir los gates Weston Oh, 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 oh Si esa puerta caja, tengo que ir ¡Ah! ¡Ugh! Lo pusiste en el medio ¡Jajaja! 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 ¡F! F por el F por el blonde El blonde es ZAPE Ahora vamos Es ZAPE lo quitas ¡Ugh! ¡Ugh no, 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 no! ¡F**k, f**k, f**k! ¡Ugh! ¡Ayuda! Ahí está, ahí está Gracias ¡Ugh! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ugh! ¡En el aire! ¡Ahí no tengo... ¡No tengo balas! ¡Ahí hay una caja! ¡Nierda! ¡Uff! ¡Uff! ¡Para allá! ¡Uff! Me hicieron un M ¡Jajaja! ¡F**k! ¡Ah! ¡Que yo no tengo vida para! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Tiraron eso! ¡Bien, bien! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nierda! ¡Uff! ¡El tóxico! ¡El pedorro! ¡Ahhh! ¡La p*** madre! ¡El pedorro! ¡Ahhh! ¡Recién me curé y me sacaron ya toda la vida! ¡F**k! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Nos recarguen! ¡No recarguen! ¡Uff! 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 Necesito botiquines! A ver... granadas... Viene, 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 dios mio, que problema Necesito curarme Veo una puerta sobre estos pasos Madre mía Team 4, acercando la puerta Puede estar aquí en algún momento, necesitamos defenderlo Tenemos hombres defienden la puerta 2, en el otro lado Acá ahora hay que defender Hay que armarse con los dientes Lo quita Así es Uff, necesito curarme, verdad Ok, vamos a poner La granada Están llegando Validar al screamer Hay uno, hay uno que... hay que matar a ese a siempre No, que paso? Uh, gen Snow ¡Listos, estamos escondidos! ¡Gate 2! ¡Team 4, has covered from the parking garage! ¡Roger Team 4! ¡Roger Team 4! ¡El Toxico! ¡Oh shit! ¡Quita el tono ahí! ¡Jajajajaja! ¡No puedo! ¡Se ve que ha estado difícil, eh! ¡Está difícil! vamos a comenzar listos una falco tirado y defender posición por ahí viene ahí viene los pijudos mira como caen madre mía oh dios que electrificado ahí el tóxico, un tóxico adiós al tóxico, si ufff los pedorros voy a defender la borda no no, no con bomba no 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 Si, acá estoy defendiendo yo la otra parte Al frente, al frente, ay, espera, te da más No, morimos No pude defender la otra zona Ay, Dios, abrieron las dos puertas Estaba yo, o sea, cuando llegué a defender Estaban llenos de zombies, estaban tirando toda la puerta abajo No tuve tiempo ¿Querés que el juego es modo gorda? Si, vamos a darle ¿Y cuánto salen tu directora? Hay cuatro personas Bueno, bien El sujeto del tuyo no, vos lo comentás El C Dice, oh, por estar jugando Undertale Undertale, es un juego ¿De qué trata? No sé muy bien, sé que es en 2D Y que tiene una historia bastante intensa Y copada No, 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 no lo he jugado Solamente sé eso Te aseguro que quieres jugar Que quieres jugar ¿Quién llegó? Si ¿A cuál? A ese mismo, Undertale Me tendría que informarme más de qué es Y vería Porque la verdad que no sé bien de qué es Eso es lo que pasa All right Eso está en su solo ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? Vale, dale Te espero, no pasa nada No, no pasa nada Gracias, ¿Vame? ¡Ajú, perdón! O No pasa nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What? Gracias. Te escucho, te escucho. Gracias. Pone play. Para... Viste, yo no entiendo mucho Discord. ¿Discord tiene algún botón tipo de acceso directo para silenciar? ¿El micro de uno mismo? Tendría que averiguar. Porque no usaba casi nunca Discord, la verdad. Lo usé una vez nuevas, anteriormente. Yo creo que se puede configurar eso. Yo creo que se puede configurar eso. Tendría que ver si hay un poquito de ruido aquí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchas ahí? Te escucho, sí. Lo quitas. ¿Qué? 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 Un chiste. Un chiste. Lo has visto. Sí, lo he visto. Lo he visto. Hice una reacción, creo, a eso. Sí. El que lo hace ha hecho nueve videos ya de eso. ¿Hizo nueve ya? Sí. Bastantes. Hay una chiste que tiene un voz negro. Sí, eso me gusta. A ver, te paraba a ver si tú lo podías reaccionar o algo. Después lo voy a reaccionar, eso seguro. Bueno, lo que reaccioné fue un puros videos de Bananero que los tengo ahí. Los tengo que editar. Ah, ¿también? Sí, ya los grabé, los tengo que editar. Tengo ahí unos cuantos. Ok. Un día uno. Uff. Dios mío. Muy bien allá. Aquí vienen los... Chotas muertas. Mira, va. Un gran, un gran cuidado. ¿Dónde? Aquí, conmigo está. Ahí lo vivo. Lo que pasa es que... Ah, no hay que descuidar de todo el mundo. Ah, pero él no muere, este. No hay que comprarla. No hay que comprarla. No hay que comprarla. No hay que comprar. Así que, ahora cuando termina la oreada. A ver si se me acabaron las balas, ¿con qué le voy a dar? Con la chota. Y sí. No sé, qué otra. ¿Dónde está el gritón? Ah, no llego al oritón Complicado Hay que dar al que está gritando Yo no llego del ángulo Un explosivo No puedo verlo ahí Yo ya lo maté No Estoy a morir Muero, 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 muero Yo no muero, son inmortal Nooo Me hicieron pija A mi también Se me escucha Se escucha y me dice que no se escuchaba Se escucha, yo te escucho No me sirve más Si ¿Perdimos? Si Es más complicado esto Un poquito Me hicieron pija Me hicieron pija Me hicieron pija Ya, si tuvieron modos, bueno Ya estoy listo Ya, ahí voy ¿Qué hora es allá, Peje? Las 8 y 5 8 y 5 Ok, allá es una hora más adelantada que aquí Si, estamos en el futuro Estas en otra dimensión Si, en una dimensión Si, en una dimensión distinta A mi me gustan mucho también, Peje, los videos de... Te los resuman si lo más Ah, son buenísimos Si Oye, yo Me río mucho con esos videos Cuando tú reaccionas también Yo lo veo Son muy buenos videos Si Oye No 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 Encontra Por cierto Vamos Vamos voy a defender allá el problema es las balas tenés que comprar la caja de munición ok, en esa cajita que se compra que, nunca jugaste acá? de este modo? no, primera vez que juego tenés diferentes cosas, suministros, arsenales, kit de defensa a ver, yo kit defensivo, metalizador, amorcero arsenal, todavía no podemos no, todavía creo que no en suministros todavía no podemos me quedan 80 trampe eléctrica otro montero ah, pero un solo nada más que puedo comprar si, yo voy a componer la kit defensivo la torreta voy a poner yo no, WTF, no puedo comprarlo acá hay ya que compré para que hayan granadas ahí a la derecha ok quedan 10 segundos rápido, hay que comprar algo y ponerlo yo voy a llenar de torretas yo puse, voy a poner una torreta acá yo voy a poner una ahí ahí puse una muy bien ¿dónde la pusiste? aquí, ahí adentro no, no, ahí hay que ponerla afuera, no importa se está uff se vienen los pijudos ¡Vamos! Trampa... Puso una trampa de electricidad. ¡Una T-I se retiró! ¡Uff! ¡Vamos! 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 Aquí estamos. ¡Grentor! Vienen por aquí ahora. Sí. Por ahí vienen. ¡Vienen! 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 ¡A tapar curso van a ser los zombis! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy en una caja! ¡Vamos! 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 ¿Dónde yo compro las municiones? ¿En Arsenal? ¿En Arsenal? A ver si... Si no lo cambiaron, iría a jugar... ¿En Arsenal? ¿Verdad? ¿En Arsenal? ¿Cuáles son las balas que tengo que comprar? ¡Caja de munición! ¡Arsenal! ¡Abajo a la izquierda! ¡Caja de munición! ¿Vas a comprar eso? Ok. ¡Vienes kit de defensa! ¡Arsenal! ¡Suministros! ¿Vos vas a comprar eso? Si haces eso, yo compro la torre defensiva. Sí. Déjame ponerlo. Sí, perdón. Yo compro la torre. Ya yo compré la caja de suministro. Vale, ponela donde quieras. Yo ahora voy a poner la torreta. ¿Se puede comprar otra cajita? No, no puedo. Aquí... Creo que dos cajas no, pero... Aquí yo puse una para que vayamos recargando. WTF? Muy bien. Después que la pongo se queda permanente, es cierto. Sí. Se queda un tiempo largo eso. Aquí vienen los pijudos. ¿Dónde pusiste la caja? Aquí arriba. ¿En qué parte? Ah, allá. Acá adentro. Ah, joya, joya. Ahí. Ahí la pusimos bien. Sí. Muy bien. Me caí, me caí. No, sí. Se caí. No, no, no. Estoy enfrivit. Aquí arriba. Está 60 horas. Está cerca. Estás allá. Está cerca. Lleva. Está cerca. Está acá. Está cerca. Estás acá. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Muero, muero, muero. Recarga, recarga. ¿De dónde? Te he marcado la caja PG de nuevo. Es acá. Ya viene abriendo. Muero, 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 muero. Quien están como loquitas. El grande, el grande. ¡Hazte la tierra! ¡Alguien, algo! No, no, no. No quieren morir ustedes. ¡Ay, ay! Muero, muero, muero. Listo. Recargue. Voy a comprar otra cajita de esas. ¿Qué te parece? Sí. Yo voy a comprar defensa. ¿Dónde la pongo PG las cajitas? Aquí afuera. Sí, poneme afuera. Yo voy a comprar defensa. Ahí compré defensa. La puse ahí. Vamos allá, vamos allá. Vamos a mover. Cogemos granada. ¿Escuchó algo por aquí? ¡Ah, mira, concha de sumada! Ahí está, gracias. Te hicieron pija ahí. Sí. Y voy a comprar... ... las trampas. ¡Uy! Sí. Ah, está bueno para desestresarse matando zombies. Ahí yo pugo esto. Yo estoy poniendo puros alambre de pugas. Sí, mejor para que yo... ...los ralentiza. Sí. Tengo 73 que puedo comprar con esto. Botiquín... Alambre de pugas, fíjate. O otras cosas más, pues. Ya lo que acepté. Bueno, le da 3. Aquí viene. Preparen los ojetes. Ok, yo voy a estar de acá abajo. Tú vas a proteger ahí. Voy a estar... Voy a estar soportando acá abajo hasta lo que pueda. Ya vení por este lado. Vine por acá. Voy a estar por acá. Están cayendo por ahí. Ahí viene. Ahí salen volando. Ahí están subiendo por aquí. Hay que matar a ese. Ahí va. No me lo marca. Tóxico. Tóxico. Ahí va. Ah, pero mira quién es. Que está gritando. Si hay... ¡Ah! Tú te estabas parando aquí. Ahí lo maté. ¡Uy, pérdida! Concha de la Nora. ¡No! Deja previo. ¡No! 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 ¿Qué hicieron? ¡No! ¡No! Perdón. Se pusieron como loquitas. ¡El lechero! No quería hacer eso. ¡No! Por arreglar la torreta. ¡No! ¡No! Los cuatro murimos. ¡Fuck! Murimos los cuatro. Ah, no. No murimos los cuatro. Teng, está vivo. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Maraí! Me puse como loquitas. ¿Cómo vas bien? Alguien que revivió. ¡Ay! No pudo. ¡Ah! Empecé hasta que me loquitas también. ¡No! ¡Yo reviví! Era otra. Bueno, yo juego una más. Una más, una más me prendo. ¿Cómo pasa? Que yo juego una más. Una partida más me prendo. Ok, terminamos. Sí, yo ya ahí me retiro. Me voy a tomar algo, tranqui. Y me voy a preparar para caerme las patas. ¿Querés que jugamos no normal o le da? Nada. Eh... ¿Te gustó este modo, modo gorda? ¿Te gustó? Lo estás entendiendo, ¿no? Sí, ya lo estoy entendiendo. Vale, vamos a darle vuelta, gorda. Yo le mando. Total, ahora hay uno más que no es bot. Oh, gracias a Dios. El problema es cuando jugás con bots, los bots son muy chotos. No saben hacer nada. Es una rebeldina mierda. Eso sí es verdad. No hay un ratito adentro del directo tuyo ahí cuando tú comienzas. Dale, voy a hacer eso. Antes... A las 9 seguro empiezo. Ahora voy a comer algo. Preparo la miniatura. Le hago una pajita. Y volvemos. Y empiezo. Y vuelvo. Zampi. Renovado. A mí se me había preguntado, ¿la fuente de poder que tú tienes es la marca EVGA? No. ¿Qué cosa? La marca de tu fuente de poder es EVGA. No, no. ¿Voy sin mi placa de video? ¿Te estás refiriendo? No, no, no. A la fuente de poder. ¿Qué marca es? Es una marca argentina. No la recuerdo, la verdad. Pero 80 plus. Si, es 80 plus. Es lo que sí. Si no, la marca no da recuerdo, eso sí. Si, porque lo más importante es tener una buena fuente porque si es una mala se te dañan los componentes. Y si, ahí utiliza toda la energía, todos los componentes. Si. Te lo hace mierda. Si. Lo que pasa es que 800W es como una heladera, o sea gasta bastante. 800W, joder. Eso es un montón. No, ahí tú puedes ponerle una... 3.070. Si tú quieres. Si vale, depende de cuánto te chica el juego. Cuánto piden los componentes, más que nada. Si, pero yo no juego juegos de que diga en ultra, no. No me gusta. Ah, no. En alto. En alto y ultra, casi mente no hay muchas diferencias. Claro, sí, sí, verdad. El problema es que si tú siempre juegas los videojuegos en ultra, todo siempre, entonces la vida útil de tu tarjeta de video se acorta. Sí, bueno, bueno, yo igual por eso... A ver, yo me compré una buena placa de video porque quiero jugar todo en ultra. Sé que sea corta, pero... Pero bueno, para eso la compré también. Para ser la vieja. Para sacarle jugo. Sí. Igual la última vez que la limpie, que fuese un par de meses, estaba re bien. Le cambiaste a la pasta también. La pasta térmica. Si, la pasta térmica. Si, la pasta térmica se da el cambio. Si, la pasta térmica se da el cambio. Eso me importa. Ahora está. Ahora está bien. Y tú... O sea, tú usas en el procesador el ventilador normal. No, para mí creo que compré un ventilador que es una turbina de aviones. Es una cosa muy grande. Como una torre. Sí, tiene una... Ah, sí, es el mismo que yo tengo. Yo compré una de esas. El desipador, viste, el del... El desipador de... Sí, el desipador. El metal ese, viste. Es una cosa gigante. Sí. No, que lo desipo muy bien. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, yo compro la caja de munición. La voy a dejar afuera. Dame... Poner una torreta. Un pedan 33. A ver qué más... Ya no puedo comprarme nada la torreta. Dame ponerla... ¿Dónde la pongo? Aquí. Ponerla justo donde caigan los zombis afuera. Oh. Aquí mismo. Hay un solo boss que ahora se va a ir a la mierda. Va a entrar un jugador, así que... A esta partida tenemos que durar. Oh, ya hay munición. Genial, genial. Eso es permanente. Recuerden. Ahí hay munición explosiva. Claro. Eso es para la... No, eso te mejora las balas. Atravisan todo, digamos. ¿Ves que las balas se te pusieron amarillo ahora? Sí, amarillo. Bueno, ese cartucho, esas cuarenta y pico de balas van a ser especiales. ¿Dónde estás escondiendo? Uh... Ahora... Con esta que yo quiero darle el grandote ese. Cuando salga. Me la pijaron. Me la debe desde hace rato. Uh... Ahí vienen los chotos. ¿Verdad? ¡Verdad. ¡Verdad! ¡Verdad! Uff, me hicieron WTF man Necesito granadas Bien Ahí viene, viene Hola, Dauros completado ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar defensas Voy a comprar, me parece que... Un mortero No, yo lo que voy a comprar es este... Alámenes de púas, de todos los que pueda Porque sale 40 Y son muy efectivos Rock and roll Ahí puse uno, ahora voy a poner otro Deciraríamos torretas, a ver Pero no me alcanza, para la próxima voy a comprar torretas Compré un mortero, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde será más conveniente? Mortero Y si afuera Por ahí van a salir, creo Quieto Mortero set Y que solamente apuntan a un solo lugar Si Por ahí van a venir Vamos a ir Ahí viene, ahí viene, a ver por dónde van a venir ¡Gracias! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, ahí vienen! ¡Oh, ahí viene! Ahí viene, ahí viene ¡Oh, ahí vienen los otros! No duran mucho los morteros. No, es verdad. Intóxico. Sí, ahí lo bajé. El grandote. El grandote. El grandote, ahí viene. Uh, mira, con esa bala lo mato de una vez. Falta. El Screamer, ¿dónde está? Ah, ven el placebo, ven el placebo. Boom. ¡Jajaja! Picharon... ¡Oh! Picharon pija, eh. ¡Tenemos que los cerrar! ¡Uh, Screamer lo tenemos! Difícil de... ...matar. ¡Uh, no es difícil, eh! ¡Ah, maté a él! ¡Ah, mierda! ¡Uh! ¡Ya! ¡Apollo, apoyo! ¡Pum! Completado. Listo. Yo voy a comprar torretas. 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 Si, me faltarían torretas abajo. Va a hacer falta... ¿Cuál es la cajita de munición que... ...que se pone en amarillo? Esa... No, pero eso los puede poner solamente el astillero. Ah, ok. No vamos a hacer. Creo que el astillero es el... ...o tiene otro nombre. Pero es ese. Ok... Aquí... Ahí es defensivo. Muy bien. Voy a ponerme... A ver... Ahí sí puede ir a comprar otro mortero... Ahí sí puede ir a comprar otro mortero... Muy bien. Para yo ponerlo. Ah... ¿Ah? Casi yo voy a comprar otro mortero... A ver... Para mí. Muy bien... Ya instalé el otro mortero, hay dos aquí. ¿Dos morteros? Dale. Vamos a hacer los pijas ahora. Ahí vienen, ahí vienen. Estararemos dos para A. Me quedo en este y tú en este. Ahí va. ¡Fuego! Si me piensas que hay pocos zombies justo ahí. Ahí vienen más, por el lado tuyo. Tu izquierda. Si. Páralo. Tierra. Voy a matar a mi screamer. Como sea lo voy a matar. Ya, matalo, ¿no? Matalo, no, matalo. ¡Fuego! 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 ¿La screamer no son muertos? No, lo escucho, pero no sé dónde está. ¡Ajá! ¡Está ahí! ¡Fuego! ¡No sé vos, yo! ¡Los screamer sont brindando más! ¡Alguien me ayuda! ¿De dónde estás leído? ¡Hijá! ¡Pamé, meds! ¡Uf! ¡Estoy por aquí! ¡Necesito hombres! ¡Ay, mi Dios! ¡No! ¡¿Alguien con vida?! Sí ¡No! ¡No! ¡Maten todo! ¡Maten todo! ¡El toxico! ¡Está el toxico ahi! El Screamer hay que matarlo Es Screamer Gracias, gracias, gracias El grande, el grande Voy a tratar de matar al Screamer, pero no lo veo Ah, ya está ¿Dónde está el Screamer? Listo Lo maté, lo maté, lo maté Déjame ayudar Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Aaah, no tengo ganas! Tengo 20 de vida Muere Ni nada lo ganamos Juliada 3, no me he pasado delante Necesito, a ver Un kit médico, ¿donde los puedo comprar? Acá tienes uno ¿Dónde? Acá, justo donde... Acá, ¿dónde estás? Ok, ya lo vi, ya lo vi Ahí Gracias Tengo que cambiar de armas, a ver Puedo hacer con algunas medias No, todavía me faltó, por favor Ufff Ok, ¡vamos esto! Puedo comprar mortero otra vez Jeje, me ocultan los morteros ¿Dónde está la aresa? ¡Faltan estas torretas, la verdad! Torretas Sí, yo puse una eléctrica ahora Ok, vamos a... Otro mortero Excelente Esta cajita de munición ha durado mucho Ya se terminó la munición Ya se terminó la munición O sea, aquí hay otra caja Todos los ojos, aquí ¿Está todo listo? Sí Ahora empieza Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Aquí vienen Ahí vienen Ahí vienen Vamos a dar magas raras Uuuh La puerta, la puerta. Uh, me mareo, me mareo. Mira la, viene, viene. Me mareo, me mareo. A ver no con bomba. Se acabo muriendo. Bien. Cuanta oleada son. No, son infinitas. Preparaos. Que vas a comprar ahora, P. Torretas, hace falta torretas. Vos tenes para comprar otra torreta? Si. Puedo comprar dos. Bueno, yo ya puse una y... Voy a poner otra más. Dos torretas voy a poner yo. No, yo puse una. ¿Que ya empezó? Si. Si. No, no, no. Todavía me empezó, tía. ¿Esto qué es? Fíjate que hice preparado para la oleada un minuto, falta. What the fuck? Uh, se dañó. Tchao. No. S**t. Ugh! No se que se estragar Granada El peje le entró machetazo ahí La batalla va a ser en otro lado, hay que irnos de acá Che, hay que irnos los blondes de acá, allá va a ir La batalla es en otro lado, ahí no tenemos nada Empieza en 8 segundos, hay que llegar Vamos blondes, es el otro lado ahora A ver, ahora es por aquí Voy a instalar esto aquí No, no No, no Estamos muy complicados Morimos ya No sé No sé Uff, dios mío Está muy intenso esto, eh Oh Voy a ver a mi compañero No Los ganges están en su ataque, no le digan que se estrenó No 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 Me hacía un golpe Que Gracias Los exterminados Hay que eliminar a un Screamer El Screamer Lo tumbaron, lo tumbaron ¡Ah! ¡Tres tiros! ¡Vamos! Me mataron ¡Ah! ¡Shot y comalas! Ya estoy muerto yo ¡Ey! ¡Más vivo! El pez queda vivo Estoy yo vivo, sí ¡Ah! ¡Ah! Volvemos a la acción otra vez Alguien en el suelo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Parte! ¡Parte! Hay que preparar las defensas por urgente De verdad que no hicieron pija ahora, eh Sí, yo estoy en la mierda, no tengo nada de... De nada ¡Ah! ¡Para ver! ¡Hay uno mío aquí convertido en zombie! ¡Gol! Llamo a la torreta Suministros... ¿Qué me hace falta? ¿Dónde están los kits médicos? Ehhh... Fijate, no sé si es en... Ah, no una idea Ah, mira aquí hay uno Alguien en el suelo Yo lo tomo ¡Parte! ¡Estoy listo! Esto va a funcionar Podría ser mucho mejor No hace falta... Una caja de munición hace falta, sí Me voy a llevar a la garabina de casa Ah, caja de munición, ¿compraron o no? No hemos comprado, ¿qué no? Hace falta uno aquí Sí A mí no me alcanza Pero igual... Ya arranca el horriado No soy bien, eh... Un saludo Un saludo Una caja de munición Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Guaaay Me hicieron pijar Estoy acá tirado F*** Paje, ¿dónde estás? Estoy en... Ah sí, ya está Ah, ¿como? Oh... ¡No puedo detenerlos! ¡Estoy abajo! ¡Tengo médicos! ¿Dónde estás? ¡Estoy perdiendo de huir! ¡Estoy aquí! ¡Necesito médicos! ¡Me entombaron a mí! ¡Morí! ¡F por mí! ¡No puedo detenerlos! ¡No, no puedo detenerlos! ¡No, murimos los cuatro! ¿Qué digo? ¡Vaya ahí en vivo! No, no hay en vivo ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! Bueno, ¿dónde, amigo? Yo voy a tomar algo, ¿sí? Me voy a relajar un rato Ya tú sabes, brother Gracias por estar aquí Partiendo Así que... Nada, gracias por invitarme, amigo Y... Le mando un saludo ahí a todos los... Los trolazos que estén ahí viendo... ¿Sí? Sí Sí, está bien Cualquier día que tú quieras jugar este juego Me avisa Nada, no hay problema, nada Nada, no hay problema No hemos estado Sí, ok ¿Cómo me voy del Discord? ¿Eh? ¿Cómo me voy del Discord? ¿Eh? Bueno, su... Solamente lo cierres y ya Nos fuimos, entonces ¿Qué está afuera? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, el pez está ahí todavía Yo estoy acá, ahora me voy Ahora me voy Estoy saliendo del juego Y después de eso ¿Y tú sabes que cosa? Nos mantenemos en contacto Y gracias por haber acertado ¡Oh, yo, yo! No, no, de nada, chavo Y a los domingos que yo lo juego este ¿A los domingos lo jugás? Sí Ah, es verdad Y el grupo de Among Us ¿Ya lo armaste? No, no, estoy en eso Estoy buscando gente que... Que quieran Nos siguen faltando personas No, ya tú sabes Yo te he incluido ya ¿Ya? Yo Sí, estás vos Estás vos Estás otros dos youtubers más Con... Y soy yo Ahí ya seamos cuatro Y... Me faltan... O creo que hay uno a uno Que puede ser Así que nos faltan cuatro más O tres más Ok, ok Muy bien, muy bien Bueno Ya me voy del... Del fucking discord No vemos amigos, suerte Igual Gracias, brother Bueno señores... Eh... Hasta aquí lo vamos a dejar Así que... Nos veremos... El lunes... Entonces con... Caliutti móvil Invitamos ahí a nuestro amigo... El PG Game El cual el link de... De su canal está en la descripción del vídeo Para los que quieran ir y visitar Y... Suscribirse a su canal Lo puede hacer Creo que el señor C se ha ido Demasiados matasombies por hoy... Que pasen buenas noches... Y nos vemos... Dice... No nos vemos men... Claro que si bro... Mañana voy a hacer directo... Pero de otro videojuego... Se llama Caliutti móvil... El PG va a ser directo ahora... A... A las nueve... Si me dijo a las nueve... Creo que de... De Alien Isolation creo... Y gracias por estar aquí... Y gracias por volver a estar aquí... Brods... Así que yo me despido... ¿Qué más? Que más...